Las mascotas también tienen derecho a una buena alimentación y adecuada vacunación. Es por ello que la Municipalidad de Lima anunció las diversas actividades que se realizará en el Día de la Mascota, que se llevará a cabo este 29 de septiembre en el Parque de la Reserva. Incentivar una tenencia responsable por parte de ellos, aprovechando el espacio, que hay varias actividades, va a haber concursos de disfraces para mascotas, campañas de atención a las mascotas, concursos de dibujos para niños, pero también se les entrega información respecto a una tenencia responsable. La dueña de esta linda perrita, la señora Claudia Galvez, manifestó que su mascota es un miembro más de su familia. Asimismo, Elisa Laura señaló que está contenta con este evento que tiene por objetivo cuidar a las mascotas. Me parece genial que haya un día especial para nuestras mascotas y que además la Municipalidad será encargada de organizar este tipo de eventos porque además van a brindar servicios veterinarios que son tan importantes para nuestras mascotas y descartes también. Me parece muy interesante, sobre todo porque todos los dueños pueden traer a sus perros, enterarse de las actividades que hay, incluso prestarles servicios veterinarios. Me parece una muy buena actividad. En nuestra capital existen aproximadamente 800.000 mascotas que no tienen las condiciones básicas de vida o son abandonadas por sus propios dueños y son considerados como callejeros.